Fernando Chango, el concepito Y son lágrimas de amor, que salen del corazón No digas que eso es por mí Porque yo te dije un día, si no me quieres vas a sufrir Porque yo te dije un día, si no me quieres vas a sufrir Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Ya nada siento en mi alma, como antes había sentido Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Déjame secar tus lágrimas, a ver que siento en mi corazón Y desde el escenario de Sarime les vamos a cantar así Y sé Fernando, chaco, es un sentido Un día me estaba en ti que me querías La vida daba por ti mientras mentías Que como un tonto llegué a quererte Como un estúpido llegué a adorarte Que mientras te amaba Que te alejabas y en otros brazos Que te entregabas y mientras te amaba Que te alejabas y en otros brazos Que te entregabas Cuántos momentos de amor que ya se alejan Promesas rotas que el tiempo irá borrando Amor de un tonto que llegó a quererte Perfecto estúpido que llegó a adorarte Que mientras te amaba Que te alejabas y en otros brazos Que te entregabas Y mientras te amaba Que te alejabas y en otros brazos Que te entregabas Y para todos los que le cantamos al corazón Así maestro En casita le vamos a cantar al corazón así A este tonto corazón le aconsejo que no vuelva a ilusionarse A este tonto corazón le aconsejo que no vuelva a ilusionarse Que nuevo puede perder O tantas veces se entregó a un amor que le engañó Nos traicionaron Pero no aprende Pobrecito corazón Pobrecito corazón Prohibido corazón Prohibido no vuelva a amar No quiero verte llorar Prohibido 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 corazón Prohibido corazón Prohibido no vuelva a amar No quiero verte llorar No quiero verte llorar Soy Soy ¡Gracias!